Este pasado fin de semana, el viernes fue el día internacional del libro, bueno pues ese mismo viernes, bueno el jueves a las 12 de la noche ya que era viernes, se estrenaba una canción en solitario de una querida amiga a la que conocéis, Pazana, que se lanzó en el mundo de la música y que ahora se lanza también más arriesgada todavía si cabe por los tiempos y porque va en solitario. Hablamos de Dulce. Bueno pues esa canción se presentaba como digo este pasado fin de semana y Dulce nos va a comentar un poquito bueno pues cómo ha sido esa canción, ese lanzamiento, esa aventura, ese proyecto Sin Fronteras era, ¿no? No, perdón. Sin Retroceder. Sin Retroceder. Efectivamente, Sin Retroceder se llama la canción. Bueno, una canción que has escrito tú, que has compuesto tú y que te has lanzado la aventura tú sola. Sí, sí, con mi producto Alberto pero realmente me he lanzado sola porque quiero empezar en solitario ya, saca mi tema y tal. Y la verdad que estoy súper orgullosa del tema, que sea mi primer tema por todo en general, por cómo me salió, que es muy emocional el tema y me gusta mucho. Es que lo veo muy alternativo y no sé, estoy muy satisfecha. Un pop muy distinto, ¿no? Sí. Muy original, digamos, podemos decir. Es un pop. El estilo, claro. Se podría encasillar en pop, que lo encasille todo el mundo donde quiera, pero que es verdad que es un pop diferente. Es una canción un poco random, por decir. A mí me gusta mucho y la verdad que con Alberto nos hemos congeniado súper bien y hemos sacado este resultado. Sin retroceder quiere decir mucho, que hay que seguir para adelante. ¿Qué has tratado de decirnos tú en esta letra? Pues en esta letra, muchas veces, bueno, en mi caso, ¿no? Es una letra que va hacia mí misma todo el rato. Yo estoy hablando todo el rato hacia mí misma. Y va un poco como de una introspección que tú haces, de vez en cuando haces una parada y dices, algo no me está gustando, ¿no? Incluso lo he reflejado un poco en la bebida. Al principio la bebida forma de acumular tus problemas y de desahogarte y de decir, bueno, vamos a parar esto, vamos a intentar avanzar, vamos a partirnos el pecho por mejorar, ¿qué dices? Y nada, va eso. Y de querer florecer, que es como querer avanzar. Entonces me parece guay que vaya de hecho, porque es verdad que siempre suelen salir temas más comunes, amor y tal. Incluso a mí me incluyo, pero que mi primera canción vaya sobre algo propio, que pueda ayudar incluso a gente a decir, vale, a motivarse, pues me parece muy guay la forma de... A mí también me lo parece y más en estos tiempos, María, hace falta. Oye, el tema de la flor también muy presente, ¿no? Claro, es que las flores a mí en verdad me han acompañado durante toda mi vida. Mis padres trabajan en el campo, yo voy a sembrar muchas veces con mis padres. Los claveles en específico, que es la flor que más sale en el vídeo, que son claveles rojos, siempre han estado conmigo. Entonces también una forma de plasmar ahí mi origen y mi infancia con mis padres y un poco a ellos, que son un poco mi apoyo también. ¿Ese videoclip se ha grabado aquí? ¿Cómo se ha grabado? El videoclip ha sido en Sevilla. Un día fuimos a un lago, que es el plano del lago que sale, que eso estaba una hora y pico de Sevilla. El lago aquel era espectacular. Y ya el resto lo grabamos en casa de Alberto, que allí tiene los planos y tal. Y allí estuvimos. Los otros sets son en casa de Alberto. Un trabajo totalmente vuestro de los dos. Sí, y de Rosa. Rosa también, que también realmente es la que ha montado el videoclip y la fotografía y tal. Ha sido Rosa. La verdad que el equipillo es apañadísimo y son muy buenos, la verdad. Yo es que estoy muy contenta con ellos. Pero fíjate que te veo muy feliz con el trabajo que está ya dando sus frutos en todas las redes sociales, que te podemos seguir por ahí, ¿no? Claro, y en las plataformas, en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, en plan, que están todas. Y sobre todo Spotify es lo que conviene más por el hecho de las reproducciones y tal. Así que bueno, yo espero que les guste tanto como para reproducirla muchas veces. Lo que hay que hacer es pinchar mucho en Spotify y en YouTube también de tu canción para apoyarte de esa forma, ¿no? Y que tu futuro pasa por ahí, ¿no? El día de mañana. Por lo menos es lo que tú quieres, ¿no? Realmente es lo que quiero, sí. Y cada vez lo tengo más claro. Realmente me he dado más cuenta. Yo durante mi vida lo he sabido, pero hasta ahora no me estoy dando cuenta de que realmente eso es lo que me hace feliz. Y de hecho en el videoclip, que me encanta una parte, que es cuando me como las flores, que es un poco extraño, es muy raro, ¿vale? Todo el mundo se habrá quedado bueno. Pues es una forma como de reflejar cuando tú estás mal y aparecen cosas bonitas, ¿no? De ti. Y tú empiezas a quedarte con esas cosas bonitas. Es una forma de reflejar todas las flores que llevo conmigo y me las intento comer porque quiero que vuelvan dentro de mí, ¿sabes? Es una forma que me gusta mucho. Un mensaje muy bonito que además va a venir muy bien para muchos jóvenes. Realmente es muy positivo. Yo soy muy positiva. Exactamente. Así nos gustan a nosotros las mujeres chipioneras, positivas. Oye, tú estás también inmersa en un concurso de las redes sociales, en tu Facebook. Te hemos visto, podemos votar a través del canal de YouTube, creo que es, ¿no? Es en el canal de YouTube, el mío, ¿no? Es de la red de Escuela de Música de España. Es una red de Escuela de Música que forma parte de mi escuela de Rota. Y desde mi Facebook realmente se puede ver el link. Si me queréis votar o lo que sea, es solo darle me gusta. Si os gusta, claro. Y ahí está. ¿Cómo te va en la escuela? Muy bien. Es que estoy aprendiendo mucho guitarra, la verdad. Sí, estoy a tope con eso porque para la composición y para todo hay que saber un instrumento bien. Y es verdad que el piano me defiendo más o menos, pero la guitarra es más versátil y ya sabes. Bueno, eso de aprender está estupendo porque además, sobre todo en el mundo de la música, ¿quién sabe el futuro que te va a deparar? Si la guitarra, el piano... No, lo que haga falta, vamos. Que se aprenderá, vamos. Yo quiero aprender de todo sobre la marcha. Estás en toda la edad, además. Oye, ¿y esa portada quién la ha realizado? Rosa. Rosita Colores. Es en Instagram ella. Y la verdad que ella súper apaña igual que Alberto, los dos, pendiente de todo. Estoy súper contenta y la portada, la verdad que me gusta mucho. Ha quedado un resultado muy guay. Bueno, esto va a ser el comienzo de la... en este caso de nuestra artista Dulce en solitario. Y yo creo que Dulce nos va a dar muchos momentos dulces, nunca mejor dicho, valga la redundancia, en el mundo de la música. Así que hay que seguirla, hay que apoyarla y tenemos que estar con ella permanentemente. Es lo que ella pide y lo que nosotros pedimos también para nuestros jóvenes valores. ¿Algún día a lo mejor se hace algo con la gente joven de Chipiona? Pues ya sois mucha, hay mucho, ¿eh? Ojalá, ojalá. Pronto, vamos. Realmente hace tiempo que no se hace nada. Se podía elaborar casi un disco ya, ¿verdad, María? Ya, vamos, un disco. Entre los de flamenco, los de... ¿Verdad? Todo, todo, todo. Hay un movimiento musical muy activo en Chipiona, afortunadamente. Afortunadamente sí. Hay mucha calidad aquí en Chipiona. Hay gente que le gusta de verdad. Incluso gente menos conocida, que es que de verdad está súper implicada en la música. Y os lleváis muy bien, que eso es muy importante. Yo me llevo bien, vamos, con todo el mundo, porque al final nos podemos aportar los unos a los otros. Pues vamos a quedarnos con ese no retroceder, al contrario, avanzar, que nos va a enviar en ese videoclip dulce. Dulce, muchas gracias y muchísima suerte aquí nos tienes. Cada estreno estamos contigo. Cada estreno estamos por aquí. El primicio de más. Sí, siempre. Claro, para mi gente, ante todo, vamos. Muchas gracias y mucha suerte. Nada, gracias a ti, Juan Carlos. Gracias. 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 Gracias.